Érase una vez un lobito bueno, al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno, al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe mala, una bruja mosa y un pirata raro. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata raro. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Gracias. 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 Gracias.